Jala, a ver señor Lavaz, ¿cómo juegan esta competencia los chicos? Duelos, primer duelo, Juan Bernardo, bueno y ahora hay una pequeña dificultad, aparte de jalar, tienen que desamarrar también el listón, eso le da un extra a esta competencia porque lo que te puedes estar desamarrando tu listón, puede ser que el otro te jale, como que si fueras perrito y te vas para el otro lado, vamos a ver. Así es, un grado más de dificultad y este día lunes arrancamos chicos en tres, dos, uno, combate. Arranca el duelo entre Calístico y Tarzán, el primero en llegar al otro lado es el combatiente Naranja y lo desamarra bastante desesperado, punto Naranja. Punto Naranja, estamos viendo en este momento la repetición. El listón de tus pelos. Llega Juan Bernardo, arrastra literalmente a Bruno Morroy y logra sacar el listón por el color naranja. Siguiente duelo. ¿Qué de tu pelo, no? Samara. ¿De los pelos, dices? Naila. ¡Somara Naila! Vamos a ver, chicas rudas. Tenemos a la mantera por un lado, tenemos a la vodka por el otro. Ya se colocan sus protecciones, lo tiene ahorita Naila. ¿Lo tiene Samara? Se están alistando las chicas en este momento. Se preparan, vamos a ver quién logra. Ahí está, ahí escupiendo. Los tienes. Esa es la mejor técnica que he visto. Técnica milenaria la mantera. Muy bien, ahora sí arrancamos, chicas. En tres, dos, uno. ¡Cúmate! Salen ambas, chicas. Vamos a ver, tenemos una competencia bastante complicada. Está la pantera atrasando, pero también se arrastra por un lado Naila y a la garra, Samara. Muy bien, vamos a ver la repetición. Ahí estamos viendo donde Naila trata de ir para su lado, pero Samara le pone un poco más de ganas y fuerzas y logra arrancar el listón para el color azul. Papaya de Silaya, vamos uno a uno. Siguiente pareja. Orly Papi. Orly Papi. Y vamos a ver, Eduardo García contra el ecuatoriano. Muy bien, se prepara Papi como toro. Vamos a ver. Hace con los pies para atrás como se fuera toro. Ya les hemos dicho que no los engañe es su altura. Ahí está. Vamos a ver qué tal le va a los chicos en este momento. Arrancamos en tres. Dos. Uno. Cúmate. Arranca esta competencia entre Orly y Papi. Mira, Papi, mira, Papi. Dale, Papi. Dale, dale, dale. Muy bien, ahí estamos viendo la repetición. Punto naranja. Punto naranja. Siguiente pareja, señor Rabos. A ver, a ver. Siguiente pareja. Leona. Norma. Bueno, la Leona contra Norma Villeda. Las chiquititas. Competencia de altura en este momento. Entre la ecuatoriana y la salvadoreña. Norma Villeda contra Stephanie, la Leona. Muy bien, se prepara. Ahí están. Chicas, listas. Arrancamos en tres. Dos. Uno. Espérate que sí. Cúmate. Arranca la competencia entre Norma y la Leona. Ambas están dándolo todo. Está Stephanie arrancando. Está tratando. Se arrastra. La Leona saca todo. La fuerza, la combatiente azul. Norma se para. No deja. Y no. Uy. Espérate, espérate. Uy. Se estresa la Leona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Leona? ¿Por qué te enojaste? ¿Vamos a tener una repetición o por qué se estresa? ¿Qué pasó? Pero es que está viendo que ruedan. Es obviamente porque ya esto ya deja el peso, pues. Pero tiene gente de su equipo que le puede decir ya, ya, ya. Espérate. ¿Qué hice? ¿Qué hice para que te saltes tanto? ¿Qué hice? ¿Dónde está la mala actitud para que le estés así? No sé si a favor. Cogí el banderín sin irsejando. Claro que no. Me quedé parada. Mira. Ahí puede ver la repetición. Ahí está la repetición. ¿A dónde jalé? ¿A dónde jalé? No me moví. Si no sabes cómo se compite o no sabes cómo se hace esta prueba, venga. Porque yo me quedé parada. ¿Qué voy a hacer? Sí, lo sé. Porque mi equipo ya me lo explicó. Bueno, pero ¿ustedes por qué están diciendo que yo jalé, que yo me moví? Si solo me quedé parada. Volé sola, volé sola. ¿Ah? Que voló sola. ¿Qué dijo? Voló sola. ¿Qué, qué? Que voló sola. Que voló sola. Ella te dio la razón, hombre. Te dio la razón. Para comenzar. Lo que pasa es que yo le agarré el banderín. Yo sentí, sentí que ella hizo. Bueno, pero puede ver la repetición para que no estés hablando cosas que no son. Bueno, no se la estoy viendo. Disculpa, Norma. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué dices, Naila? ¿Qué dices? Que yo también el otro día trapeé el piso con ella, pues. ¿Cómo? Uy, trapeó piso con la leona, dice Naila. A ver, papi, ¿qué vas a decir? Ah, está bien, en fuerza, pero en competencias ni le ganás, mija. Es pleito. De mujeres no le... H se metió, entonces, ¿qué le das? H se metió, pues. ¡Policía! ¡Ayuda, policía! ¡Señora del atol, por favor! Siguiente duelo, hasta el momento. Siguiente duelo. Último duelo. Último, me gusta. Con ellos desempatamos. Me gusta, me gusta. Con ellas. Ah, me gusta más. Desempatamos. Tía Carlota. Tía Carlota. Mira, tía Carlota, ¿qué pusiste en la boca? Preparada viene. Lo que pasa es que la otra vez, en el juego de contacto, que había que agarrar el balón, hasta se quebró un diente, pues, por andar de intensa. Ah, no me había dado cuenta. Ahora se pone protector y todo, porque ya le quitaron los brackets también. Se está cuidando la sonrisa. Muy bien, tía Carlota. Yo dije, ¿con quién va a pelear aquí ahorita? Se pone el box. A ver. Es un personaje. A ver, ¿quién contra? Marianela. Marianela Rodríguez contra la tía Carlota. Vamos a ver, Nicaragua, México. A ver, y las fuerzas de esas chicas están en el desempate de esta competencia. Estira y jala. Ahí está, se prepara la Marianela Rodríguez. Se prepara a tía Carlota en sus posiciones. Arrancamos en tres, dos, uno, combate. México, Nicaragua. México, Nicaragua. Y hemos... Ya terminó. A ver, está legando el equipo naranja. La tía Carlota es buena, sí, pero salió antes. Lo pueden revisar. Vamos a ver. La repetimos. México, Nicaragua. México, Nicaragua. Salió antes. La tía Carlota se repite. La tía Carlota tiene mucha energía. Sí, ella metió primera y... Es intensa, es intensa. Ni frenó. Muy bien, se prepara, chicas, una vez más. Vamos, tía Carlota. Vamos, Marianela Rodríguez. Ahora sí, listas. Arrancamos en... En tres, dos, uno. Después de la pausa comercial, podemos seguir con esta competencia. Ya regresamos con más aquí en Combate Internacional. La contienda. Combate. De la pausa comercial, podemos seguir con esta competencia.